Que hace como 15 años, tuve un accidente en este hombro izquierdo, el cual quedó deshombrado, ¿me entiende? Hoy vamos a hacer el intento de sobarlo con quiropraxia, a encajarle el hombro en el puesto. Entonces vamos a iniciar a sobarlo. Miremos que el brazo no lo puede subir. ¿Sí ven? Mire, no lo puede subir, ni por delante, ni por detrás, ni por los lados. Ahora vamos a sobarlo. Proceder a sobarlo. Este sí porque está alentado, mire. Suéltelo. Suéltelo. Mire, este sí lo puede mover bien. Bien, ¿no? Este lo tiene tieso. Entonces hoy vamos a hacer el deber de acomodarle ese brazo. Entonces procedemos a sobarle, a calentarle las articulaciones, los tendones y las venas para que suelte. Entonces esto se le calienta para dilatar los músculos. Se calienta bastante. Pero sin bañarse ahorita porque te engaña todo. No, eso es aceite de coco, eso no es caliente. ¿Cómo? No, 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 no. Haciendo dos. Lo que no es casi le da la palia cuando le duelo. No, que duro es un ruelo. No, no, duro es más chimo. Si usted me suelta la cabeza. No me va a necesitar, sí. Si usted suelta la cabeza Ahora vamos a sentarnos en esa silla Que tiene la señora No, pero usted con Con la espalda para acá Es para que vea El movimiento del brazo Ahí, sienta Entonces seguimos calentando Acá Bravo, y ojos duros La hecha el brazo Acá Ahí Ahí Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Vamos a hacerme Vamos a hacerme Si ves que ya le estás riendo. Si ves que ya empezó a girar. Estaba desencajado aquí. Pero para eso ha requerido algo. Si ves, mire, antes no subía el brazo. Si me metió, mire, me metió. Esto es el dicho, lo hiciste. Es rápido la gloria. Que no le subía el brazo. No es grande, es poderoso. Mire. Mire. Si, si, si. Si, si, si. Pero le hago otros movimientos. Ya, ya puede colgar el. Esto ya se sabe. Es muy largo.